Y es que durante este fin de semana, pues también le llovió, de verdad yo, a ver Tony, sé que es el último momento, pero vamos a ver si puedes poner el video que estamos a punto de proyectarles y mi cara a un lado, a un costado en esta parte, para que podamos reaccionar, primero vamos a ver el video, luego vamos a reaccionar al mismo, porque este fin de semana, ya ven que la doctora Claudia Chembaum junto con el presidente López Obrador, pues van de gira, inauguran obras, están al tanto de las diferentes situaciones, de las diferentes pendientes que hay por entregar en las entidades y fueron a Jalisco. Y miren, no les voy a adelantar nada, vean el video y luego lo vemos juntos. Muy buenas tardes, a todas y a todos. Bienvenido, bienvenido a su casa. ¡No se oye! Gracias. Les pido respetuosamente a todos que den la oportunidad de darle la bienvenida al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta es su casa, presidente. Me da mucho gusto poder recibir también a mi amiga, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum. Bienvenida a tu casa, Claudia. Quiero aprovechar el día de hoy para decir Quiero aprovechar, presidente. Ha sido así todo el sexenio porque al final de cuentas, presidente, hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino para este país. Hay todavía muchas personas que no han entendido. El único que no ha entendido. A ver, vamos a ver. Vamos con el video. Ahí lo tienen. Es un evento en Jalisco. Está, por supuesto, la plana mayor del gobierno federal, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente, la doctora. Está también el subsecretario de Hacienda, que por cierto acaba de ser ratificado secretario de finanzas el día de hoy en el gobierno de la Ciudad de México. Está la compañera Fraustro, que también acaba de ser nombrada secretaria de turismo en Ciudad de México. Ahí, bueno, pues están todos los personajes, la plana mayor. No sé si le podamos subir, Tony, al video. Vean ahí cómo se levanta la compañera Beatriz Gutiérrez. Y le dicen, oh, brothers, cálmense porque le están echando una bulla ahí a el señor. Me da mucho gusto poder recibir también a mi amiga, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum. Bienvenida a tu casa, Claudia. Veanle la cara. Está petrificado. Veanle los ojos. Veanle la cara. No se la puede creer la frustración. Yo creo que le está dando una úlcera péptica en este momento, Álvaro. Quiero aprovechar el día de hoy para decir... Ahí como dice, aguanten, aguanten. No, pues no, no está soportando al faro. No está soportando al faro. Y vean cómo traga saliva, cómo mueve la boca. Quiero aprovechar, presidente. No, pues ya, ya se empieza a arrastrar los ojos del nervio. Ha sido así todo el sexenio porque al final de cuentas, presidente, hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino para este país. No, no, no. Hay todavía muchas personas... No, 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 gobernador. No, con todo respeto, no diga, este, ¿cómo decirlo? Es que luego me censuran en el YouTube. ¿Ah, viste ese meme de Mary Jane, no? Con Spider-Man, que va caminando al lado de Spider-Man. Y algo le dice Mary Jane y Peter Parker le responde. No digas, este, Mary Jane. Bueno, no diga usted, este, cosas, gobernador, porque no es que estemos buscando confrontación o que el pueblo de México no pueda autorregular su apasionado forma de ser. No, gobernador, amor con amor se paga y a los hechos se respaldan con aplausos, con arengas, con vítores. Sí, por supuesto, cuando alguien hace un buen gobierno. ¿Cuándo ha visto que al presidente López Obrador le caiga la rechifla, le caiga, por supuesto, el hate de quienes asisten a los eventos? Yo jamás lo he visto. Eso por un lado y por el otro tampoco a la doctora Claudia Chimbauw. ¿Qué decir del secretario, del jefe de gobierno en funciones, Martí Batres? Bueno, no hay una fórmula secreta, gobernador. No es un asunto de confrontación, no es un asunto de no entender. Es la libertad de expresión. Qué rara dictadura, ¿verdad? Donde el pueblo puede expresarse abierta y libremente. Bueno, pues así le fue al señor Alfaro. Que no, o sea, no sé si ahorita, Tony, podamos volver a ver su cara y hacerle un super close-up al señor Alfaro cuando despidamos esta nota. Porque, bueno, lo que suele pasar, ¿no? Gobernadores ineptos, corruptos, ineficientes, que no le cumplen al pueblo, que se burlan de él, que le mienten en la cara. Pues, bueno, tuvo que ser salvado, tuvo que ser salvado Alfaro. Tuvo que ser salvado Alfaro por dos grandes que sí se merecen. Las palmas, los aplausos del pueblo de México. Así sucedió. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. A ver, vamos a... Es un día bueno hoy, ¿no? Bueno, vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco. ¿Les parece? ¿Quién está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí. Adelante, gobernador. Yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos, todos. La democracia es pluralidad, no es pensamiento único, eso es la dictadura. En la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos. Y en un acto tan importante como este, vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria. Eso es lo más importante. Decía que es un buen momento para entender lo que ha sido la dinámica durante todos estos años. Por un lado, inercias que buscan seguir alentando la confrontación. Pero por otro lado, el esfuerzo sistemático que hemos hecho el presidente de la República. Pobrecito señor, pobre, mediocre, triste, pues sí, olvidado. Así será por la historia. Gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, que en su momento se vendió como la panacea de la democracia, el paladín del buen gobierno. Y ahí tienen la rechifla. Ahí tienen, pues sí, el señalamiento, el descrédito, el, pues sí, la arenga negativa en su contra. El hinchamiento, pues, en la plaza pública. Y vaya que la plaza pública purifica, pero al señor Alfaro, más que purificarlo, pues es ponerle el último clavo al ataúd de su administración, que ya concluye. Ahí tienen los saldos. Y vamos, Tony, no sé si antes de pasar a eso, podamos ver la cara del primer video del señor Alfaro en super close-up, porque no somos bárbara tijerina, ¿no?, de lenguaje sin palabras. Pero algo le sabemos. Y quiero que veamos juntos cómo es que el señor Enrique Alfaro voltee a ver rápidamente en los ojos para ver quién le está gritando, se toca la cara en forma ansiosa, voltee a ver al presidente de la república, a ver en qué momento lo salvan, traga saliva, hasta se escucha, se ve ahí la imagen. No sé si lo podemos ver grandote, Tony, grandote, grandote, grandote la cara. Solo queremos ver la cara, la cara y las manos. Si acaso esto del señor Enrique Alfaro, porque, pues sí, da mucho que decir la actitud de Enrique Alfaro. No le entrenan, no tiene entrenamiento en medios, no sabía que le esperaba una arenga. Sí sabía, claro, llevó a paleros, por eso se escucha en alguna parte del video, gobernador, gobernador. Vamos a ver y a escucharlo por última vez, esta joya de video, por supuesto, porque ya se acaban las giras entre la doctora Claudia y el presidente López Obrador, y hay que disfrutar al máximo estas tomas, estas imágenes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido. Bienvenido a su casa. Ahí se escucha como gritan, gobernador, gobernador. Les pido respetuosamente a todos, me den la oportunidad de darle la bienvenida al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esta es su casa, presidente. Ahí está. Me da mucho gusto poder recibir también... Ahí parado. ...la presidenta electa de la... A ver, vamos lentamente porque la cara de frustración, vean cómo voltea a ver hacia el estrado, se trata de anclar en el mismo porque no está soportando la crítica. Vean la cara de derrota del señor Alfaro. Bueno, vamos de nuevo. A mi amiga, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum. Bienvenida a tu casa, Claudia. Esa. No entiende Alfaro lo que está pasando porque no le calculó bien a los paleros. Llevó a gente en primera fila, le gritaban gobernador, gobernador. Pero con esta, esta es una postal, qué joya. A ver, vamos, Tony. Vean cómo voltea a ver los ojos de Alfaro. No se lo pierdan. Es exquisito ese momento porque voltea para ver en qué momento, en qué momento la doctora Claudia interfiere. Vean los ojos. No engaña a nadie, lenguaje no verbal, ahí lo tienen. Bueno, avanza, avanza Alfaro. Ya después de echarse ahí los ojos. De un lado al otro. Regresa, se incorpora, toma aire. No soporta. Baja la mirada de él. Sonríe. Dice, presidente, sálveme. Lo voltean a ver al licenciado. En qué momento lo van a rescatar. Vean, está pronto de explotarle la vena en la frente por el coraje. El día de hoy. Para decir. Se le corta la voz. Espero decir. Del coraje se toca la nariz en sentido de incomodidad, de disgusto. No, no, ya no. Quiero aprovechar, presidente. No, ya. El tic nervioso ya. Ya se está controlando ahí el ojo. Ya le está temblando. Miren nomás. Ahí está. Tremenda imagen. Tremenda imagen. Bueno, avancemos, avancemos. ¿Ya terminó? A ver, ahí. Ha sido así todo el sexenio. Porque al final de cuentas, presidente, hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación en la confrontación un camino para este país. Hay todavía muchas personas. Tremenda imagen. Tremenda imagen. Tremenda imagen. ve a ver a lo menos. Y ve a laSpakin بت sweat G came. Porque al final de cuentas, presidente, hay todavía muchas personas. Ahí, 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 ahí. Está enojado. No, no aguantó. No soportó el escrutinio del pueblo de México. Y termina por enojarse arrugando toda la cara así. Señora forra. Y luego como es pelón Pues obviamente se le nota La articulación de los músculos de la cara Pues se le notan a lo largo del cabello Bueno, del cuero cabelludo Les agradezco mucho que se hayan quedado En esta nota, en esta segunda nota Vamos rápidamente a un corte comercial Vamos a servirnos un poquito de agüita Y ya regresamos Bueno, pues esta joya de video Pues vaya que nos deja muy entusiasmados Muy animados Porque ustedes pudieron analizar con nosotros La cara de Enrique Alfaro ¿Cómo es que no aguantó? Yo habría que hacer un concurso Al finalizar las giras del presidente Con la doctora Claudia De quién tuvo la peor gesticulación Si Mauricio Curi De Querétaro O Enrique Alfaro Antes de pasar a la miscelánea informativa No, es la carta a Biden Quiero compartirles un breve recordatorio Un breve recordatorio Que el presidente López Obrador Pues está ya A unos cuantos días De irse de Pues sí, del gobierno de México Decirles a ustedes que pueden ver Nuestro video Que vamos a pasar Si lo vamos a pasar Si lo vamos a pasar Porque no Hasta siempre presidente Es una serie especial Que estamos haciendo Con motivo De la despedida Del presidente López Obrador Él lo sabe Y lejos de estar triste Juega con ello Vean cómo se burló De Enrique Peña Nieto En este mismo evento Por eso me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Este día Ya me faltan Pues unos cuantos días Precisamente Como unos cuarenta y cinco No menos como cuarenta Este No menos como cincuenta Bueno pues ahí está Se burla Se burla de ese famoso Este No Ya estamos A diez minutos De aterrizar No No Como decía Enrique Peña A ver si podemos Conseguir ese video Pero se burla De ese momento Épico Donde Peña Nieto Dice que están Como a cinco minutos De bajar No menos Este Y lanza Una pifia Lo voy a buscar Y se los comparto Se los comparto En breve Pero así Pues bueno El presidente El presidente Se burló No se burló Vamos a decir Tomó con Buen ánimo El Que ya se va De la silla presidencial A ver Dice Gabriel Morales Ya me ayudaron Dice Este Estamos Estamos a tres minutos De aterrizar No menos como a cinco Decía Enrique Peña Nieto Ahorita les conseguimos El video en chinga Para que lo podamos Disfrutar juntos Pero bueno Así el presidente López Obrador Toma con buen ánimo El que ya se va De la silla presidencial Que llega La doctora Shane Bampardo Y bueno Por supuesto ¡Suscríbete al canal! Gracias.